Pues ya vemos aquí a todos los vecinos de Plesa que están esperando coger esa agua potable que el ayuntamiento da a los vecinos desde que se produjo esa avería. Ya los estamos viendo, cada uno va cogiendo poco a poco su pack de agua, los vemos por aquí. Alcaldesa, ¿cuántos litros? Pues digamos, cargamos 3.000 litros y se están repartiendo, aún queda agua y la gente pues viene por la mañana una vez y luego por la tarde otra, se da un pack por casa. Bueno, la gente es muy razonable y si tiene en casa no viene y se va llevando según va gastando en casa. Vamos a preguntar por aquí, ¿cuántas va a coger usted? Yo un paqueté para casar solo. ¿Le llevará? Sí, estamos dos en casa, pero le pido cuatro para mi hermana. Bueno, se la puede llevar, ¿no? Porque dice la alcaldesa que se está llevando un poco el sentido común, que la gente no abusa, ¿no? Porque tampoco es buena abusar. Yo no he abusado, los demás no lo sé. Claro, ¿qué tal está viviendo con esta situación del agua? Un poco de eso, pero vamos, antes hemos estado de otra manera. Antes teníamos que ir allá arriba por agua con una caballería y ahora nos va a pedir aquí Pascual. Bueno, pues bien, coja, coja el agua que hay muchos vecinos que todavía están esperando. Como ven, pues hay gente que incluso coge los carros, porque claro, son seis botellas por un litro y medio, bueno, bastante, bastante. Bueno, para aquellas personas que no sepan qué ha pasado aquí, pues lo que ha ocurrido es que sequía en 2008, se puso un pozo, pero ¿qué ha pasado? Que la bomba que abastecía ese pozo se ha roto. Entonces se ven en esta situación. Alcaldesa, ¿va a buscar alguna solución para que esto no ocurra? Bueno, desde el momento, ahora se está metiendo otra vez la bomba y dentro de MNBC, mañana ya tenemos agua. Y sí estamos estudiando el poner una potabilizadora en el canal de riego, que es de donde se ha cogido el agua, que hemos visto antes cómo iba la gente a cogerla, potabilizarla, porque esa agua no es adaptada para consumo humano. Y entonces tener dos alternativas en caso de que ocurriera una avería o una sequía. Incluso hemos visto también ahora agua potable, pero antes hemos visto cómo los vecinos estaban llenando pozales, garrafas, también incluso para, sobre todo en el baño, a la hora del aseo. Sí, ahí van cogiendo agua para el aseo y para lavar, para fregar. Y el agua potable, pues la han traído los bomberos y como el suministro es un poco rato, también lo suministramos en mineral, ya que la semana pasada los bomberos no siquiera pudieron venir a suministrarnos agua porque con los incendios estaban ocupados en ello, que era más importante a lo mejor que nuestro problema, que para el que lo subió, pues claro que es muy importante, pero peor es un incendio. Bueno, pues hemos visto, gracias a la alcaldesa, que se está dando agua a los vecinos para que no tenga ningún problema, agua potable, agua no potable. Y según nos cuenta María Ángeles, alcaldesa de Blesa, en unas horas, previsiblemente mañana, volverá el agua corriente a este pueblo. Bueno, pues al menos no están sufriendo de todas las consecuencias con esos repartos. Gracias, Fátima. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a volver en directo al barrio de las fuentes.